Pues vamos con lo que nos tiene Stephanie Fuentes previo al partido América contra Tigres que era el partido estelar de la jornada porque América venía muy bien porque Tigres tiene un gran equipo partido en el que el cuadro universitario se llevó la victoria y los americanistas terminaron bastante enojados pero vamos con lo que ocurrió antes de que se diera este partido entre la U de Nuevo León y las Águilas de la América La jornada 8 traía consigo uno de los duelos más atractivos del campeonato Las Águilas recibían a los Tigres en el Estadio Azteca pero a pesar de ello este enfrentamiento no era lo que se robaba a los reflectores Un hombre era el centro de atención para muchos aficionados El reciente paso de Ricardo Ferretti por el banquillo de la selección nacional ha causado una fuerte impresión Ya sea que les gusten o no sus estrategias en la cancha, algo estaba claro A muchos les gusta su estilo Pues llevo ya 41 años y yo creo que no voy a llegar hasta allá Obrio el look de bigote, ¿no? Pues sí, así es como lo usa él, así es un tradicional de él Es de caballeros Es de caballeros ¿A usted le agrada el trabajo del Tuca Ferretti en Tigres? Claro que sí, sí me gusta ¿Y le gustaría que se quedara en selección nacional? Sí, sí me gustaría que se quedara en selección nacional Pero yo creo que en ocasiones eso es bueno, ¿no? Ser estricto y tratar de poner las cosas en el orden que debe estar, pues Pero bueno, Tuca solo hay uno Bueno, ¿qué ustedes no entienden? ¿verdad? ¿Me van a hacer caso o no? Carajo, mejor barrendero El Tuca, viejito cascarrabias Aunque para los seguidores azul crema, Ferretti no imponía respeto Durante el partido sufrió, regañó, se desesperó Pero los suyos consiguieron la victoria Así vivió Ricardo Ferretti el duelo entre América y Tigres Informó Stephanie Fuentes Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito Empieza ahora dándole clic a estos videos Cadena 30, la televisión más abierta que nunca